Inicialmente vamos a respetar todos los postulados del partido, lo que hemos venido defendiendo a través de todo este tiempo en cuanto a la agenda política del país y representar al Departamento del Cesar dignamente en esta nueva tarea que se nos encomienda, con apego a la Constitución y la ley.